¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, Soluciones Android. El día de hoy les traigo la experiencia de juego de PUBG con el Galaxy A10. ¡Sí señor! Este es el más pequeñito de la gama A de Galaxy Samsung y el día de hoy vamos a hacer la prueba o la experiencia de juego con este juego PUBG. Lo primero que nos dice, como sabes, es la calidad de los gráficos que nos da según la gama del dispositivo. Ahorita nos está dando la calidad media, o sea que para ser un dispositivo de gama baja la verdad es que que nos dé la calidad media está muy chévere, así que le vamos a dar en Entendido. Déjenme recoger estas cositas, las cierro y ahora sí. Como te dije, es el Galaxy A10, vamos a hablar un poquitillo de este dispositivo. Cuenta con una pantalla con diseño Infinity-V de 6.2 pulgadas HD+. La resolución es de 720 x 1520 píxeles. Cuenta con un procesador Exynos 7884 que corre a 1.6 GHz. La memoria RAM es pequeñita, es de 2 GB, pero su memoria interna es de increíbles 32 GB. Así que esto es muy bueno para nosotros los jugadores. La batería es de 3400 mAh, otro punto a su favor para jugar con él. Y el sistema operativo es un Android 9.0. Vamos a hablar un poquitillo de las entradas de este dispositivo. En la parte inferior o parte de abajo de nuestro dispositivo vamos a encontrar las entradas de audífonos o manos libres, de carga o de cargador y nuestro micrófono. En la parte izquierda de nuestro dispositivo encontramos únicamente la bandeja para el chip y la memoria. En la parte de arriba o parte superior de nuestro dispositivo lo único que encontramos es un micrófono secundario, mientras que del lado derecho vamos a encontrar lo que son las teclas de power y las teclas de volumen. También nuestro altavoz lo encontramos en la parte de atrás de nuestro dispositivo. Este es un punto a su favor ya que no lo vas a tapar a la hora de jugar. Sin embargo, quizá puedas obstruir la entrada de los audífonos si lo tomas de esta manera, pero la cocina queda libre. Así que si quieres utilizar con manos libres lo más conveniente es que tomes del lado izquierdo, la parte inferior de tu dispositivo y así quedará libre. Y bueno, dicho esto, vamos a proceder a nuestra prueba. Lo primero que hacemos es irnos a las configuraciones, nos vamos a gráficos. Aquí vamos a ver si este dispositivo nos da la opción de ponerlo en HD. Si nos deja en HDR, no. Bueno, pero lo vamos a dejar en HD. Y la tasa de cuadros, miren, aquí también nos da la opción de alto, así que lo voy a poner así, gráficos en HD y tasa de cuadros en alto. Ahora, el estilo, no sé si dejarlo clásico, extravagante, realista, suave o de película. Yo creo que lo voy a dejar en extravagante a ver qué tal. Le damos en de acuerdo. Ok. Cerramos esto. Y ahora sí podemos comenzar. Te recuerdo que nuestro canal de gameplays ya está abierto. Si todavía no te has suscrito, por acá en la caja de descripción vas a encontrar el link para que vayas y te suscribas o por acá te va a estar apareciendo un videíto para que vayas y lo cheques y te suscribas. Recuerda que si llegamos a los mil suscriptores vamos a hacer un sorteo de 5 tarjetas Google Play. Asimismo, te recuerdo que en este canal siempre tenemos sorteos fugaces o sorpresivos de tarjetas Google Play. Si tú quieres ser el próximo ganador, lo único que tienes que hacer es, lógicamente, estar suscrito a este canal Soluciones Android y no perderte nuestros videos porque en cualquier video puede salir el código sorteado de tarjeta Google Play. También te recuerdo que si este dispositivo se te llegase a bloquear, por acá te va a estar apareciendo una tarjetita para que vayas al Jarrese donde te enseñamos cómo eliminar todo tipo de bloqueo de tu dispositivo. Y si este dispositivo te llegase a interesar, acá en la caja de descripción vas a encontrar el link de compra directamente con Amazon. Vamos a silenciar a nuestros amiguitos. Allí está, ya está silenciado. No sé dónde vamos a Cares. Aquí dicen, bueno. Pues yo los dejo con la partida, amiguitos. Nos vemos en un ratito. Disfrútenla. La partida. ¡Gracias! 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 HPA Beats ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, esta ha sido la experiencia con el Galaxy A10 en PUBG La verdad es un dispositivo con una experiencia en cuanto a gráficos muy, 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 muy chida A pesar de ser de gama baja La verdad es que yo le doy un 9.8 a este dispositivo Porque los gráficos se ven muy cool en HD Además de que como tú pudiste ver, cambié varias veces la configuración de normal a alto y demás Y la verdad estuvo muy, 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 muy bien Además de que no presenta ni poquitito lag O sea, el procesador le ayuda bastante No presenta lag, no se buguea Está muy fluido este dispositivo la verdad para jugar PUBG Así que sí, definitivamente mi calificación es un 9.8 Ya tú me dirás qué opinas respecto a este dispositivo Pero la verdad ese es mi criterio final 9.8 y es un dispositivo muy, muy bueno para jugar videojuegos Te recuerdo que si tú quieres ver también el video de Free Fire La prueba de fuego o prueba de juego de Free Fire Por acá te va a estar apareciendo la pestañita para que vayas hacia ese video Y lo veas Recuerda apoyarnos con muchos likes y darnos todo tu amor en los comentarios También si tú quieres ver algún dispositivo en específico No olvides pedirnoslo aquí en la caja de comentarios Allí puedes dejarnos qué dispositivo quieres ver Qué juego quieres ver Y nosotros con mucho gusto lo hacemos para ti Espero que te haya sido muy grato este video Que te haya ayudado de mucho Si es así por favor déjame muchos likes Suscríbete, no lo olvides También suscríbete a nuestro canal de Solo Games Otra vez aquí te va a estar apareciendo el video O encuentras el link en la caja de descripción Recuerda si este dispositivo te gusta y lo quieres Acá en la caja de descripción También encuentras el link de compra directamente con Amazon A unos $3,500 pesos mexicanos Esto es todo amiguitos Nos vemos hasta la próxima Chao Chau Chau